El fin de pasado fui a ver tocar a Ciro y los Persas, ex miembro de Los Piojos al que no lo conoce Una experiencia única, estuvo increíble, estuvo buenísimo, lo único que hacía mucho frío Y bueno, espero que disfruten el video, saquen los mejores pedacitos, los momentos más importantes El resto trate de disfrutar la experiencia en el momento Pero bueno, ahí les dejo un resumen de lo que fue esa noche única ¡Gracias! 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 Acá hace frío, me gusta Acá hay un poco de zoom, hermano ¡Qué increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y yo ya te coroné Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz No ha sido el malo imaginar que el día llegaba El tiempo enseña a no estar y dejando caminar Me olvidaba de pensar que me esperabas Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Oh, tiempo de aguantar Me gusta la curva de mi nariz Me gusta escucharte cerca de ti Como haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Oh, tiempo de aguantar 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 Me gusta la curva de mi nariz Que ganas de verte, debo todo sacar, aceptar